Con el fin de hacer cumplir el decreto municipal que restringe la circulación de niños y jóvenes adolescentes en las vías de la ciudad y visitas a los vecimientos que expenden bebidas alcohólicas, la Administración Municipal emprenderá una serie de campañas que impulsan la iniciativa. Así es, vamos a ejercer controles con la Policía Nacional y con las autoridades correspondientes con el fin de que se dé aplicabilidad a este decreto y se garantice la seguridad de los menores y la tranquilidad de los padres de familia. El decreto que se encontraba suspendido aplicará con mayor rigurosidad pues es un tema que no puede tener flexibilidad ya que se trata del desarrollo de los jóvenes, razón por la que se va a realizar visitas minuciosas en cada establecimiento nocturno y barrio de la ciudad con el fin de no encontrar jóvenes en dichos lugares. No va a haber flexibilidad porque es un decreto municipal, es una necesidad sentida de la comunidad en cuanto a que los menores no deben estar deambulando por las calles a altas horas de la noche y en estas situaciones no hay contemplación porque es el estricto cumplimiento de la ley. Destacó el funcionario que los padres guardan la responsabilidad del bienestar de sus hijos por lo que para ellos también hay multas y llamados de atención. En caso de que el niño o joven se ha sorprendido de manera frecuente en la calle se busca un crecimiento de los adolescentes sin estar expuesto a las prácticas malsanas que enseña la calle. Los padres de familia son los primeros responsables de que sus menores en alta hora de la noche estén en sus casas estudiando como debe ser. Para los establecimientos de comercio pueden haber sanciones, incluso multas y procedimientos judiciales como lo ordena el Código del Menor, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Por eso estos establecimientos la Policía y la Secretaría de Gobierno va a ser muy estrictas en el cumplimiento de la prohibición de permitir el ingreso de menores de edad en estos establecimientos de comercio que venden bebidas alcohólicas. CNS Noticias, Arauca está informada.